Música Si me dejas en mi vida, quiero que hagamos cuenta Ahora voy a cobrarte, el amor que te di Y te vas de mi lado, te llevas mi cariño Regrésame al momento, todo completo, lo que te di Antes de que, antes de que te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por fin, de todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Que han de alcanzar para saber de una vez Cuanto que pude yo amar Música Antes de que, antes de que te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por fin, de todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me han de alcanzar para saber de una vez Cuanto que pude yo amar Música Antes de que, antes de que te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por fin, de todo nuestro amor Música Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me han de alcanzar para saber de una vez Cuanto que, cuanto que, cuanto que pude yo Cuanto que pude yo amar Música Antes de que, antes de que, antes de que te marches de mi Quiero que hagamos cuentas por fin, de todo nuestro amor Música Música Voy a contar, voy a contar con arenitas del mar Me han de alcanzar para saber de una vez Cuanto que, antes de que, aquí, cuando que, antes de 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 que... Música